Hola, estamos aquí en la rodadora, en la Roda Noticias y soy Gadiel y estamos aquí en la sección de fósiles. Aquí aprendí de que el mamut si tiene los cuernos ondulados, así, es hembra y si los tiene rectos. Esto ha sido todo, los invito a la rodadora para que vengan a la exhibición de fósiles. Mi nombre es Gadiel y hasta la próxima.